¿Cómo suena el trombón? ¿Cómo suena el trombón? ¿Cómo suena el arpa? ¿Cómo suena el trombón? 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 ¿Cómo suena el calipso? ¿Cómo suena? El bajo. ¿Cómo suena el calipso? 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 ¿Y qué eras tú? ¿Y qué eras tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo suena el violín? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo suena? ¡El reggae! ¡Y arrastro, man! Había un sapo Que nadaba en el río Con su traje verde Se moría de frío Señora Zapa Me contó Que tenía un amigo Y ese amigo eras tú Había un sapo Que nadaba en el río Con su traje verde Se moría de frío La señora Zapa Me contó Que tenía un amigo Y ese amigo eras tú ¡Gracias! ¿Cómo suena? ¡El timbal! ¡Gracias! 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 ¿Cómo suena el silencio? ¿Cómo suena el silencio? ¿Cómo suena el bailao? ¿Cómo suena el silencio? Me contó que tenía un amigo Y que era todo, todo, todo Había un sapo, sapo Que nadaba en el río, río Con su traje verde, verde Memoria de frío, frío La señora zapa, zapa Me contó que tenía un amigo ¿Cómo suena el violonchelo? ¿Cómo suena el silencio? ¿Cómo suena el silencio? ¿Cómo suena el silencio? Shhh ¿Cómo suena? El Scap. 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 Garra Clásica. ¡Gracias! ¿Cómo suena la cítara? ¡Gracias! ¿Cómo suena la trompeta? ¿Cómo suena la batería? ¿Cómo suena la batería? ¿Cómo suena la rumba flamenca? ¿Cómo suena la batería? ¿Cómo suena la batería? ¿Cómo suena la guitarra eléctrica? ¿Cómo suena la batería? 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 ¿Cómo suena la trompa francesa? ¿Cómo suena la batería? 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 ¡Gracias! ¿Cómo suena la tuba? ¿Cómo suenan las notas musicales? ¿Cómo suena la tuba? ¿Cómo suena la plena? Me contó que tenía un amigo y que eras tú, truco tú. ¡Gracias! 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 ¿Cómo suena el trombón? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo suena el contrabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo suena el blues? ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo suena el calypso? Que nadaba en el río sapo, con su traje verde sapo, se moría del frío sapo, la señora zapa sapo, me contó que tenía un amigo sapo, y que eras tú, tú, tú. Sapo, 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 río, 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 con su traje verde sapo, se moría del frío sapo, la señora zapa sapo, me contó, sapo, sapo, tú, que tenía un amigo, y que eras tú, sapo, sapo, tú, sapo. ¿Cómo suena el bajo? ¿Cómo suena el bajo? ¿Cómo suena el didgeridoo? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, mira. ¿Cómo suena la soprano? Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo suena el saxofón? ¿Cómo? 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 Amén. Que tenía un amigo y que eras tú, y que eras tú. Gracias. ¿Cómo suena el steel drum? Gracias. ¿Cómo suena el violín? ¿Cómo suena el funk? Gracias. ¿Cómo suena? El tango. Gracias. Con su traje verde, 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 se moría de frío, frío. La señora Zapa me contó que tenía un amigo y que eras vos. Con su traje verde, verde, se moría de frío, frío, frío. La señora Zapa, Zapa me contó que tenía un amigo y ese amigo eras vos. ¿Cómo suena el jazz? Había un sapo que nadaba en el río. Río. Con su traje verde, se moría de frío. La señora Zapa me contó que tenía un amigo y que eras tú. Bien. La señora Zapa me contó que tenía un amigo y que eras tú. La señora Zapa me contó que tenía un amigo y que eras tú. ¿Cómo suena el tap? La señora Zapa me contó que tenía un amigo y que era un amigo y que era un amigo. La señora Zapa me contó que tenía un amigo y que había pensado que tenía un amigo y que tenía un amigo y que era lime de frío. La señora Zapa me contó que tenía un amigo y que estaba�ciéndolo, ¿Cómo suena la flauta? ¿Cómo suena la flauta? ¿Cómo suena el reggae? ¡Yarrastoman! Había un sapo que nadaba en el río, con su traje verde, se moría de frío, señora Sapa. Me contó que tenía un amigo, y ese amigo eras tú. Había un sapo que nadaba en el río, con su traje verde, se moría de frío. La señora Sapa me contó que tenía un amigo, y ese amigo eras tú. ¿Cómo suena el timbal? ¿Cómo suena la música electrónica? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Shh! 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 ! ¡Shh! 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 ! ¡Shh! 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 ¿Cómo suena? La batería. La batería. La batería. La batería. La batería. TIndón. ¿Cómo suena la rumba flamenca? ¡Gracias! 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 Había un sapo que nadaba en el río Con su traje verde se moría de frío La señora Sapa me contó Que tenía un amigo y que eras tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo suena la guitarra eléctrica? ¡Gracias! 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 ¿Cómo suena la voz? ¡Miau, miau, 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 m bål! La 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 ¡Miau, miau, 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 ¿Cómo suena la guitarra? 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 ¿Cómo suena el arpa? ¿Cómo suena el arpa? ¿Cómo suena el arpa? ¿Cómo suena el arpa? ¿Cómo suena el contrabajo? ¿Cómo suena el arpa? 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 ¿Cómo suena el calypso? Que nadaba en el río Zapo con su traje verde Zapo. Se moría del frío Zapo. La señora Zapa Zapo. Me contó que tenía un amigo Zapo. Y que eras tú, tú, tú. Zapo, 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 Zapo. Río, 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 río. Con su traje verde Zapo. Se moría del frío Zapo. La señora Zapa Zapo. Me contó Zapo, Zapo, tú. Que tenía un amigo. Y que eras tú, Zapo, Zapo, tú. Zapo. ¿Cómo suena el bajo? Jajaja. 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 ¿Cómo suena el didgeridoo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo suena el coro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo suena el fagot? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo suena el reggae? ¡Y arrastro, man! Había un sapo que nadaba en el río, con su traje verde, se moría de frío. Señora Zapa me contó que tenía un amigo rodón, y ese amigo eras tú. Había un sapo que nadaba en el río, con su traje verde, se moría de frío. La señora Zapa me contó que tenía un amigo rodón, y ese amigo eras tú. ¡Callao, man! ¿Cómo suena el timbal? ¿Cómo suena la música electrónica? ¿Cómo suena la música electrónica? ¿Cómo suena la música? Oh, 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 pequeño ratón Oh, 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 pequeño ratón Quedándote gurugos a pasear ¿Tres quieren ver al señor Zapa? ¿Tres quieren ver al señor Zapa? Pues cuando yo cuente tres, vamos a llamarlo bien fuerte. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Callao, challao, 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 challao! A la una, a las dos, y a las tres. ¿Cómo suena el silencio? 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 Con su traje verde, verde, Te moría de frío, frío, La señora Sapa Sapa Me contó que tenía un amigo Y que era todo, 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 todo Había un sapo, sapo, sapo Que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 verde Te moría de frío, 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 La señora Sapa Sapa, Sapa, Sapa Me contó que tenía un amigo Y que era todo, 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 todo ¿Cómo suena el violonchelo? Aplausos 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 Ay, que tenía un amigo y que eras tú. Ay, que tenía un amigo. Ay, que tenía un amigo y que tenía un amigo. Ay, que tenía un amigo. Ay, que tenía un amigo y que tenía un amigo. Ay, que tenía un amigo. ¿Cómo suena la batería? ¿Cómo suena la batería? ¿Cómo suena la rumba flamenca? ¿Cómo suena la batería? ¿Cómo suena la batería? ¿Cómo suena la batería? Había un sapo que nadaba en el río con su traje verde se moría de frío La señora Zapa me contó que tenía un amigo y que eras tú ¿Cómo suena la guitarra eléctrica? ¿Cómo suena la batería? 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 ¿Cómo suena la voz? ¿Cómo suena la voz? ¿Cómo suena la guitarra? ¿Cómo suena la voz? ¿Cómo suena la voz? ¿Cómo suena la trompa francesa? ¿Cómo suena la voz? 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 ¿Cómo suena la plena? ¿Cómo suena la plena? ¿Cómo suena la plena? ¿Te gustó este video? Pues entra a nuestro canal, busca todos nuestros playlists y sigue disfrutando de entretenimiento y aprendizaje.